Más información www.mesmerism.com 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 Izquierda delante, un pelo. Descendiendo el izquierdo, que sigue tirando para allá. Izquierda delante, José. ¡Vuelve! Atento a la delantera, que os va a cambiar el terreno. ¡Seguimos, seguimos! Atento al derecho, que te tira para ti elevado, hijo. ¡Seguimos y atrás! Me estoy llamando a la derecha delante, poco a poco. ¡Vuelve! ¿Cómo viene? Hasta que yo te diga. ¡Vuelve! Venga, Efi. Venga, Efi. Ahora ahí se lo para el derecho. Frente. Tanto la delantera que los cambia el terreno. 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 ¿Qué? ¿La izquierda al alto? Bueno Un poquito más, bueno ¿Dónde toque? ¿Dónde toque? Se va a llevar la pisa a pulir con el izquierdo Un poquito más del izquierdo ¡Vamos, andas! ¡Muy bien, muy fuerte! ¡Aquí, izquierda al alto! ¡Esto es por la caída! ¿Qué viene, vale Enrique? Como lo estás recificando te estás tirando para acá, ¿vale? De nada, misma para ti, ¿vale? Tenemos que defender las caídas Si no defendemos las caídas, entonces aquí no estamos haciendo Por eso lo llevo metido